Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano. 19 de febrero Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6, 6 y 7 Muchas veces hablamos del fuego cuando intentamos entender a Dios y su naturaleza. El fuego en lo físico no es Dios. Y Dios nos ha advertido acerca de rendir adoración al fuego. No adoramos al fuego, pero reconocemos que Dios habita en el fuego. Y en el Antiguo Testamento hay abundancia de simbolismo con la figura del fuego. En el Nuevo Testamento, ese simbolismo comienza el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Y luego en Apocalipsis, tenemos los candelabros y el fuego. El Espíritu Santo como fuego arde en lo profundo de nuestra naturaleza, purificándonos de todo lo que contradiga la santidad de Dios. El fuego del Espíritu Santo nos permite ser testigos en nuestra generación, como desea que lo seamos. Es un fuego que quema solo lo que sea contrario a la santa naturaleza de Dios. El fuego no lastimó a los tres hijos hebreos en el horno encendido. E incluso, aunque estaban en medio de las llamas al salir de allí, ni siquiera olían aún. Necesitamos tanto ese fuego hoy. Necesitamos cristianos tan encendidos con el fuego del Espíritu Santo como para caer postrados de rodillas clamando, ¡Santo! 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 Su gran poder Dios envió a este pobre pecador corazón para guardarme en todo tiempo y su gracia impartir. Su Espíritu descendió y el mando asumió, y en mi alma su llama de amor ardiendo está. Delia White Oremos Te pido, oh Santo Espíritu, que desciendas sobre mi estéril corazón y que lo enciendas con la pasión por Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.